Verás, abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Primera de Pedro, allá al final de la Escritura, capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Esta mañana vamos a estar hablando de un tema muy interesante, leones que matan, leones que matan. Mis amables hermanos, Primera y Segunda Carta de Pedro fue escrita para los cristianos que habían caído en un tremendo desánimo. ¿Por qué? Por la persecución. Diga conmigo, persecución. Muchos de nosotros hemos sido víctimas de la persecución por las cosas que queremos hacer bien. A ver, y muchas veces decimos, ahora que hago las cosas bien, ahora me comienzan a molestar. Y antes que me portaba mal, nada me pasaba. ¿Cuántos dicen amén? Ahora que dejé de tomar, ahora me chocan el carro. Cuando chupaba, nunca choqué. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Ahora que dejé de consumir cigarrillos, resulta que me enfermé de los pulmones. Y cuando me echaba cajetí y media, nada me pasaba. Ahora que decidí ponerme a dieta, me falla el corazón antes que andaba rodando y no caminando, nada me pasaba. ¿Verdad que las cosas son así? ¿Saben por qué? Porque Satanás es así. A Satanás le gusta lo bueno de Dios. Y si usted se considera un hijo de Dios, usted es bueno. En pocas palabras, Satanás lo tiene usted en la mira. Ahora, el problema es que Satanás está descrito en este pasaje que vamos a leer como león rugiente. Y los leones rugientes, la manera como ellos hacen su cultura, su estructura social, la manera como ellos se alimentan, es lo que la palabra nos quiso decir, pero pasamos de chollada, ¿verdad? Ah, como león rugiente, y usted se imagina un león, wow, no, no, no. El león es astuto. Leamos la palabra del Señor en primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1, lo cual hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ruego a los ancianos, le hablan específicamente a la hermana Pati, que están entre vosotros. Yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad de la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y a todos, y sumisos, unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios, sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quién devorar. Oremos al Señor, Padre y buen Dios, queremos aprender a separarnos, alejarnos de esos leones que matan. Señor, queremos sanar nuestro corazón para no perder la fe, la esperanza. Señor, que aquel que no te conoce, el día de hoy, pueda rendir su vida a ti, en acción de gracias en Cristo Jesús, lo pedimos todo. Amén y Amén. Pueden sentarse, mis amables hermanos. ¿Cuántos se acuerdan esa hurra, esa porra de un colegio que decía, verdad, del liceo salvadoreño, que eran los leones, eh? Y los leones estaban siempre haciendo porras, estaban haciendo cosas, y sus pleitos eternos eran contra los pericos del otro colegio, verdad, que se llamaba el Esternado San José. Y luego tenían otro pleito también con aquellos que eran de Santa Tecla, los del Santa Cecilia. Y luego tenían otro pleito contra los del Don Bosco. Y luego tenían otro pleito, y todo el mundo siempre llegaba con su barra, y decía, el león, el león puede ser abatido, pero nunca ha vencido, vive el león del Taber. ¿Qué decía? ¿Se acuerda? Pues fíjese que los leones tienen unas cualidades y características bien especiales. Número uno, la mayoría de personas, o la mayoría de leonas, encargadas de la cacería, son las mujeres en esa cultura. Un león puede llegar a convivir hasta con seis de ellas, no sé cómo no lo han matado. ¿Amén? Pero esas leonas, porque no tienen la melena, porque tienen mayor habilidad, porque tienen cachorros, son las que participan en la cacería. Ellos se pueden organizar de manera jerárquica, y hacer una estrategia y una planificación impresionante. Curiosamente, un león nunca ataca solo, a no ser que el macho quiera probar cuál es su territorio, a no ser que el macho quiera comenzar una nueva línea, entonces él va y ataca, porque puede agarrar grandes velocidades por cortos periodos de tiempo. Pero curiosamente, cuando el león sale de cacería, en lo que uno le agarra una pata, el otro le agarra la garganta, el otro le muerde la boca, el otro le asfixia, y trabajan unánimes, juntos, en armonía, como la Biblia dice que nosotros tenemos que vivir. Pero, ¿cuál es el peligro? El león, antes de atacar, lo primero que hace es, identifica. ¿Cuántos hombres estamos acá? Yo sé que ya echaron la manta. Ustedes se sentaron en esa silla y comenzaron, fea, 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 horrible, fea, fea. Porque el león, antes de cazar, identifica. Y comienza a ver quiénes son los más débiles de esa manada. Y voy a delimitar a otra raza, que es ese búfalo de cuernos largos. El búfalo de cuernos largos tiene mucho más peso y mucho más poder para pelear contra un león. Tiene suficiente capacidad para perforarlo y aventarlo a no sé cuántos metros de altura si lo llega a agarrar. Pero, curiosamente, estos búfalos, muchas veces, por los años y por las luchas, han perdido sus cuernos, se han quebrado, están debilitados, están heridos. Y el león, antes de salir de cacería, primero identifica. Curiosamente, mire qué interesante la cultura del búfalo. Porque el búfalo lo que hace es que se mueven manadas, pero en el centro de la manada van los más débiles. ¿Amén, hermano? ¿Amén? Miren quién está al centro de todo este gran relajo. Y todos los que están alrededor lo van cuidando y lo van cuidando. Pero una vez el león ha identificado a quienes que le van a dar, tira su señal. Y aquellos que le acompañan, comienzan a correr y a cansarlo, y a cansarlo, y a cansarlo, hasta el momento que no puedo correr más. Y caza la preciosa alma de su víctima. Mis amables hermanos, primera de Pedro, capítulo 5, nos está hablando del desgaste espiritual que muchos tenemos. Y nos está hablando en esta mañana y recordando en el mes de noviembre, ya casi por cerrar el año, has llevado un año regular, has llevado un año por lo menos en comunión con Dios, te has enfermado, has pasado por procesos difíciles, te han atacado, pero hasta hoy no te han vencido. ¿Y qué te dice la palabra? Sana tu corazón. No puedes seguir caminando con un corazón herido. Una persona que camina con una herida deja un rastro, deja una huella, ¿saben por dónde entrarle? Usted que fue herido por una persona de la iglesia, por un líder de la iglesia, por el pastor de la iglesia, por el asistente del pastor de la iglesia, usted no puede caminar herido porque cada vez que abre la boca está hiriendo a muchos más y Satanás tarde o temprano va a cazar su alma. ¿Qué le voy a hacer entonces, pastor? Fortalecerse en el Señor. Vaya conmigo en la Biblia y pongámosle amor a la lectura. Estamos en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y la palabra nos ordena y dice Sed sobrios y velad. En pocas palabras, yo tengo que dejar de ser carnal, tengo que dejar de ser inconstante, tengo que dejar de ser el poco conocedor. Porque te digo una cosa, entre más expuesto estás, más rápido caerás en las manos de tu enemigo. Necesitas fortalecerte en el Señor. La palabra en Job, capítulo 4, versículo 3, hablando de un hombre que pasó por muchas calamidades. Cuando él describe su situación, dice He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Entonces, pastor, ¿cómo puedo hacer para que no me capturen, para que no me maten, para que no me traspasen? Fortalécete en el Señor siempre. ¿Lo quieres decir conmigo? Fortalécete en el Señor. ¿Cómo? Ay, ya viene otra vez. Que cante, que lea. Dice la palabra, el que esté afligido, cante alabanzas. ¿No ha notado algo? Cuando usted va pasando por un lugar que le da miedo inconscientemente, comienza a silbar. ¿Sí o no? Tiene que bajar a traer agua porque la señora ya ni eso hace. Amor, traeme un vasito de agua. Y aquel hombre macho, vigoroso, peludo del pecho, ¿verdad? Pero no de las patas. Cuando comienza a bajar, le da miedo. Y solo porque sí, amor, ¿verdad que todo bien? Amén. Inconscientemente. Aquellos que habían sido puestos en prisión por el Evangelio, por las cosas que hacían, en medio de la dificultad y dolor, comenzaron a cantar alabanzas. Y literalmente, dice el Nuevo Testamento, esas ataduras y cadenas que tenían, fueron cayendo poco a poco. Mis amables hermanos, yo no bromeo cuando te digo lo que la Biblia expresa y recuerda y dice, Dios habita en alabanza de su pueblo. ¿Tú quieres reprender un mal pensamiento? Canta una alabanza. ¿Tú quieres reprender una compulsión? Canta una alabanza. ¿Y cuál canto, pastor? Canta aquella. ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? No, esa no pega. Entonces, canta una más alegre. ¿Cuál, pastor? Tuki, 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 tuki. Porque es Navidad. No, esa tampoco pega. Pero cuando cantas aquellos signos que dicen al Rey, adorad grandioso Señor, porque Él es digno de toda honra y honor, entonces las cosas cambian. La piel se te comienza a enchinar. ¿Amén? Las huestes espirituales comienzan a vibrar. Y aquellos malos pensamientos comienzan a volar. ¿Por qué? Porque te está fortaleciendo en la fe. ¿Por qué crees que los salmos son tan largos? ¿Por qué los salmos son tan efectivos? Porque eran cánticos graduales con las promesas de Dios como recordatorio de lo que Él hace en ti. Fortalécete siempre. Yo sé que no te gusta leer, probablemente no puedes ni hacerlo. Pero cantar una alabanza no le daña a nadie. Por ver tu rostro en oración no le daña a nadie. Has perdido el impacto y el poder de tu presencia ante los problemas porque ya no oras. ¿Y qué haces? Muestras tus heridas. Dice Job, si me acompaño una vez más en la cita que le leí, Job capítulo 4, versículo 3, es aquí tú enseñabas a muchos. En pocas palabras le estaban recordando a este individuo que él tuvo y tiene aún la capacidad de poder cambiar el rumbo de tu vida, el rumbo de la historia. ¿Pero qué sucede? No cuidamos de la gracia de Dios. Quiero volver a Primera de Pedro 5. La palabra dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo como anciano también, testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios. Pastor, pero yo no soy pastor. ¿Cuál es mi grey? Tu grey es tu familia. Tu grey es tu familia. Recuerda, solo su vecino, por favor, dígale, tu grey es tu familia. Hoy resulta que no podemos ni siquiera apacentar la grey que nos fue encomendada porque las leyes de los hombres están contradiciendo las leyes de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí y lo dice bromeando, pero lo digo en serio, somos mayores de 40 años? Lo pregunté hace como dos meses, ¿qué pasaría si esta mañana usted conversando con su papá o con su mamá? En aquellos años mozos, su papá le decía, hijo, arrégleme la cama. Ese te iba a quedar aquí, ¿ve? Porque tu abuelita y tu papá de una sola manada te hubieran hecho tragarte todos los dientes y parte de la lengua en una sola sentada. Hoy no se puede porque los niños educan a los papás. Y es el plan perfecto del demonio, poner gobernantes incapaces para que trastoquen las leyes y confundan a medio mundo. Si eso está escrito. ¿Pero qué te quiero decir con esto? Podrán decir ellos lo que quieran, pero te garantizo que si tú riges tu casa conforme a la palabra, las cosas en tus hijos serán diferentes. Hay que animarse. Te van a meter preso. Te van a arrestar. Te van a poner el dedo. Te van a llamar loco. No te está diciendo primera de Pedro que es lo que había pasado. No te está diciendo que por causa de las cosas del Señor ahora me están persiguiendo. Queridos, una de las cosas que me encanta del cristianismo es que el cristianismo llama las cosas por su nombre. No andan con rodeos. Ayer tuvimos una reunión familiar, micro reunión y llamé a los tres criminales que Dios me ha dado por hijos y dije, vengan todos. Hoy viene la super mano dura porque lo mejor está por venir. y de verdad a partir de hoy todo teléfono, todo laptop, toda tableta, todo iPod está confiscado a partir de las nueve. Toda llamada que se haga será filtrada por el Ministerio de Defensa. He mandado a comprar cinco aviones allá por ocho millones puntos. Y no es un desperdicio. Esa es la ley. O se adaptan, o se adaptan. Eso es apacentar la gracia de Dios. Pastor, fíjate que la hermanita tiene un problemita entonces como la hermanita es la que más ofrenda a ella no aplica la regla. No. O todos en el suelo o todos en la cama. Apacentar la gracia de Dios te va a cuidar tu corazón y va a evitar que esas heridas broten. Y mire cómo son las cosas. Esta mañana me despertaba a las seis de la mañana voy a sacar el traje que me quería poner que es esta que ando puesto y de repente escucho en una de las camas de mis hijos un ruido. Ah, uno de los tres criminales había escondido un teléfono adentro del forro de la almohada. Ellos fueron criados en Mariona bajo la supervisión del viejo Lin y con la ayuda del chino Tres Colas. Ah, vaya. Después del arresto domiciliario hoy viene el calabozo. Así que como por uno pagan todos todos están arrestados y destituidos de la gloria de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que los mismos hermanos corrijan al hermano que está patojo. Eso es apacentar la grecia. Apacentar la grecia es darle la razón a todo el que quiere imponerle las modas en tu casa. Es que mamá los tiempos han cambiado. Sí, pero es que te embarazaron a los quince, hija. Porque los tiempos ya cambiaron. Porque antes uno se comía el pastel después de la fiesta. No se comía el pastel antes de la fiesta. No es que los tiempos han cambiado. Pues mire, la palabra dice yo Jehová no cambio. Es más, para reforzarlo, dice que él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, su regla, la manera de hacer las cosas, ¿para qué fue hecha? Para que ese león rugiente que anda queriendo tomar a tus hijos, tu negocio, tu finanza, tu corazón, no venga. ¿Pero qué sucedió? Cedimos. Vaya conmigo a la Biblia, Ezequiel, capítulo 34, versículo 4. Apacentar la grey de Dios es poner las cosas en orden. Apacentar la grey de Dios es buscar lo mejor para todos para no mostrar nuestras heridas. Apacentar la grey de Dios es dejar de ser carnales, dejar de ser inconstantes y convertirnos en conocedores de la palabra. Estoy en Ezequiel, un profeta mayor, capítulo 34, versículo 4. Si ya llegó, me dice un fuerte amén. Y la palabra dice, no fortalecéis a los débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis, dice, la perniquebrada, ni volviste al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza. ¿Y con qué dice? Amén. Entonces, mis amables hermanos, el hecho de cuidar tu debilidad, en Ezequiel 34, 4, es decirle, querido, yo te tengo que vendar, te tengo que explicar, pero te debo de cuidar. Nosotros, como padres y como pastores y como cristianos, debemos de cuidarnos los unos a los otros. En segundo lugar, ese león que mata no solamente te sigue hasta alcanzarte, sino que busca al golpeado por la vida por la vida o por la edad. Así decía la palabra, anda como león rugente buscando a quien, ¿a quien busca? Al cansado, al que sirve todo el día pero no lee, al que viene todos los días pero no cambia, al que se mete en malos negocios y se cansa, a él, en segundo lugar, busca al golpeado por la vida o al que envejeció. La Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 2, nos recuerda lo que Dios puede hacer en nosotros y su palabra dice Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. En pocas palabras, sabe que anda buscando Satanás en nosotros debilidades. Diga conmigo debilidades. ¿Y cuál puede ser una, Pastor? Tu carácter. ¿Cuál puede ser otro, Pastor? El amor al dinero. ¿Cuál puede ser otro, Pastor? La haraganería. Y bajo esa premisa te va a agarrar, te va a cansar, te quiere triturar porque él anda buscando a quien devorar y al final de todo mira que triste tú te molestas con Dios. Hoy vamos a tener una reunión de clubes. El Pastor José Luis lleva la palabra y lleva la reunión. Le digo, José Luis, ¿para dónde va la meditación de esta tarde? Me dice, mire, Pastor, tenemos un problema. Muchos de los líderes de nuestros clubes están muy enfermos. Es más, me dijo, uno de ellos llegó con mucho resentimiento en su corazón y dijo, yo no entiendo por qué Dios después de servirle tanto y ganarle tantas almas e ir a tantos encuentros de evangelismo, hoy me encuentro tan enfermo. Es fácil, la Biblia te lo revela porque no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra huestes. Tú no estás peleando con Dios, estás peleando con Satanás. La enfermedad no te la pone Dios, te la pone Satanás. El tropiezo no te lo pone Dios, te lo pone Satanás. Pero cuando no estamos alimentándonos y hemos envejecido en el ministerio, creemos que tenemos derecho a la vida. No, querido. La Biblia dice que tenemos derecho a la muerte y que por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, que yo no me voy a posicionar ni el hecho de venir me va a librar. No, señores. Entre más apretados estemos, es que más cerca vamos a estar de Dios. La palabra nos dice en Éxodo capítulo 15 versículo 2 algo que usted y yo debemos de memorizar. Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi cántico. ¿Qué dijimos que hacía el cántico? Alejaba las pasiones. Fíjese que interesante. Y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo exaltaré. ¿Sabe qué dijo en el segundo libro de Samuel capítulo 22 versículo 2? Leo para que no vaya. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Entonces, este león que anda buscando a quien devorar uno, no trabaja solo. Ocupa a todos tus amigos, a todos tus contactos para complejarte, para cansarte, para señalarte y cuando ya te tiene cansado comienza a pasarte el scan de cuál es tu debilidad y cuando identifica la debilidad entonces te ataca. mis amables hermanos, debemos de fortalecer nuestro corazón. En tercer lugar, el león busca a alguien que no conoce el camino. El león busca a alguien que no conoce el camino. Les he contado que el 24 de diciembre por muchos años esta iglesia se iba al centro de San Salvador. ahí se ganaban almas y esos días que estuvimos por allá les he contado a la vez de los años que hubo un asalto ahí, verdad, de la mamá mía que estaba ganando almas con otros hermanos de la iglesia y vemos ese ladrón que le arrebata unos lentes y el pastor nuestro sale corriendo. En aquel entonces teníamos un programa radial en la romántica la zorrita del amor y él andaba en el radio escuchando que le pasaran su programa y cuando él comenzó a correr atrás del ladrón el ladrón se voltea ¿cuántos conocieron la librería hispanoamérica? Y él le fue a la juventud. Cuando iba corriendo para allá el hombre saca un arma así en el centro de San Salvador y comienza inmediatamente el pastor dijo dale cuando volvió y dije ay achicaron a mi papi no me dijo porque él nunca se queda callado no me dijo al ladrón nunca se le sigue me dijo al ladrón se le espera ¿por qué? porque es ladrón y ya conoce todas las artimañas entonces el enemigo anda buscando a alguien que no conoce el camino anda buscando al que no lee la Biblia anda buscando al que no ora anda buscando al que no sirve anda buscando al que no se congrega porque no conoces el camino la palabra nos insiste nos dice que no nos dejamos de congregar que qué lindo es estar en la presencia de Dios pero esas cosas al cristiano de hoy le entran por un lado y le salen por otro a ese ataca a Satanás al que anda tibio y cómo lo ataca con golpe en nombre con abrazos con besos con prosperidad con buen trabajo con oportunidades al lado de una hermana que sacrificó su vida mucho tiempo mucho tiempo por sus hijos lo sostuvo y lo mantuvo a todos participaba en cárceles ella ganaba almas estaba en escuela bíblica tenía de todo un día la hermanita preciosa se fue de viaje por un premio que le dieron sus familiares y cuando llegó a Estados Unidos de Norteamérica conoció al hombre de su vida cuántas hermanas solteras hay aquí levante la mano que voy a orar por ustedes para que sigan así conoció al hombre de su vida a ver una hermanita quien me levantó la mano que es soltera alguien de aquí es soltera hermana descríbame cuál es su hombre ideal José Luis tiene novia ay él ¿cómo es su hombre ideal? ¿qué busca en un hombre? ¿dinero? no ¿ajá? ¿sinceridad? ¿honestidad? ¿un bigote? no no le voy a describir el hombre ideal soltero maduro uy adinerado sin compromisos con ganas de compartir su vida con una buena mujer a la hermanita le llegó el hombre desde que la conoció pero es que la trata como una princesa tiene casa propia cuando aquí vivió alquilando toda su vida come los tres tiempos aquí comía ¿de cuándo en vez? tiene seguridad para su futuro porque el hombre le compró un seguro le ha puesto algo bien lindo viaja pero viera que triste para mí ver la hermanita sentada en la mesa y ya mira aquí ve ya no hay iglesia ya no hay penales ya no hay escuela bíblica ya no hay pasión por Dios porque lo que ella buscaba en Dios se lo dio un hombre ese es mi punto no sé que Satanás no está penqueando la iglesia no hombre pastor mandaron a mi hijo becado que bueno hermana y para donde a Japón ah vaya ajá y que va a ir a hacer allá no sé pero allá va él ajá o sea su hijo ya no lo va a ver usted no pues si como está tan lejos a ver si lo vuelvo a ver ah mira el gran premio de su vida envejecer con un hijo a la distancia no sé si me están agarrando la onda Lupe pero que como esa es prosperidad y es bendición vea el niño quiere estudiar fuera yo creí que el gozo de un padre era estar con sus hijos eso creí yo el gozo de un padre era no ahí tenemos los hermanos que viven fuera viendo quienes cuidan sus papás porque los hijos ya no tienen tiempo para sus padres que triste que triste y porque te lo digo porque estamos en ese impasse donde los hijos se convierten en padres y los padres se convierten en hijos entonces Satanás no te va a venir a golpear y no te va a poner una alfombra roja hermanita soltera y te va a poner un super hombre maduro adinerado bien parecido eso sí completamente lejos de Dios te cito lo que dice la Biblia de que le sirve al hombre si ganara todo el oro del mundo pero pierde su alma te das cuenta entonces el león anda viendo a quien agarra a quien al que no conoce el camino porque ellos creen que el camino es la prosperidad ellos creen que el camino es tener una casa ellos creen que el camino es tener fama no no el camino dice Juan 14 6 es Jesucristo y tiene una advertencia y nadie viene al Padre si no es por mí si es para Dios se lo damos de corazón entonces Satanás anda buscando a quien devorar y a quien va a devorar al que está cansado a quien devorar al que no conoce el camino a quien va a devorar al que anda mostrando sus heridas sabe que es lo triste que no ataca solo no ataca solo vaya conmigo a la Biblia en Proverbios 7.26 Proverbios 7.26 dice la palabra del Señor en el libro de los Proverbios 7.26 porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos ¿por quién? ¿y de quién está hablando? no hablemos de la mujer porque no la estamos tampoco denigrando estamos hablando de la situación que nos lleva a nosotros a someternos a nuestras compulsiones en pocas palabras escucha bien y se los he dicho repetidas veces tú solito quieres pelear con un diablo que tiene más de seis mil años de experiencia no le vas a ganar no le vas a ganar se puede absolutamente todas las mañas es el padre de toda mentira es un agitador de masas es un tipo que te roba la comunión es un tipo que te llena de amargura es un tipo que te llena de dudas no le vas a ganar por eso una vez más citamos cuando la palabra en el nuevo testamento habla y dice separado de él nosotros nada podemos hacer tenemos que tomarnos de la vida verdadera tenemos que estar en comunión con Dios tenemos que cuidar la gracia que Dios nos ha encomendado entonces podemos decir que el enemigo también busca aquel que ha sido herido por sus malas decisiones la palabra del Señor en primera de Pedro capítulo 5 si seguimos avanzando al capítulo 8 que es el centro de nuestra meditación dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual atención resistir firmes ¿con qué dice? eso es con la confianza pero no con la confianza en lo que tú haces con la confianza en Cristo con la confianza que Cristo ya lo hizo en ti con la confianza que Dios miren hermanos perdóname que hablo de confianza estamos acá en el culto el día jueves me tocó cubrir a mi jefe el día jueves es el culto de milagros y para mí fue algo impresionante porque yo he visto la operación de mi jefe de su marca paso que fue hace como 7 o 8 años y sé lo que tarda en recuperarse una persona una hermanita de nuestra diaconisa se puso de pie este día a dar un testimonio que tuvo un gran problema en su corazón y que ya cuando estaba a punto de ver el otro lado iba de la mano con la hermana Patty en el túnel negro la hermana Patty la soltó y le dijo bechile y le dijo pasa vos y dice la hermana de regreso y le ponen su aparato hermano si mal lo entiendo ese día cumplía 12 días y era día jueves pero ella había estado sirviendo a la iglesia desde el día domingo en pocas palabras lo que la ciencia no puede hacer Dios te lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos entonces podemos estar confiados a él sea toda la honra y toda la gloria la ciencia es muy buena amén pero no confíes en la ciencia confía en Dios no es en tus fuerzas es en la fuerza de Dios cuando tú te paras en este púlpito tú puedes haber leído todos los días puedes haber sacado todos los artículos puedes haber leído todos los textos pero si Dios no está contigo aquí no estás en nada y uno comienza a orar Señor Señor que se me olvide esto desconectame de lo otro Señor mis amables hermanos la Biblia dice resistir al diablo y él huirá de vosotros y que resistir tener fe tener fe es tener confianza la palabra del Señor si me quiere acompañar en Proverbios capítulo 7 versículo 7 en ese mismo capítulo que usted estaba viendo dice vi entre los simples consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento por eso es que el enemigo anda buscando devorar aquel que carece de conocimiento dígame pastor habiendo visto que el enemigo quiere devorarme quiere ahogarme quiere separarme de Dios que debo yo hacer fortalecerse cuando uno camina dentro de los hospitales tratando de hacer visitas o si usted es un médico usted está expuesto a mucho virus y yo hablaba con un doctor que trabaja en el hospital Sacamil y le hice una pregunta curiosa doctor Ramos le digo cuando usted sale de su clínica la misma ropa que lleva al hospital se la trae de regreso a su casa no me dijo cuando yo salgo del hospital yo tengo un cambio de ropa para dejar todo aquello que pude tener en el lugar donde debe de estar y con sus zapatos porque usted anda caminando por todos lados cuando de nosotros los hombres vanidosos que muchas veces creemos que somos de éxito ponemos los pies sobre el escritorio ahí andan todos los cigarros todos los chicles todos los desechos por los cuales has caminado por todos lados y ahí la cultura oriental que cuando entras a la casa lo primero que te quitas son los zapatos entonces le decía yo el doctor y como evite usted para no mire me dice si tengo chance en mi oficina estoy yo me baño pues mis amables hermanos la única manera como vas a poder resistir es siendo lavado por la sangre de Cristo para que todo virus que está allá afuera que pueda afectar tu casa sea quitado de raíz y toda aquella cosa que quieran meter en tu casa sea arrancada de raíz y como se logra esto pastor fácil a través de un nuevo nacimiento mis amables hermanos y amigos deuteronomio el libro de la segunda ley capítulo 4 versículo 23 dice guardaos no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido estoy leyendo una vez más deuteronomio 4 23 y lo tiene me dice un fuerte amén dice guardaos no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios os ha prohibido el día ayer entraba la familia a la casa un poco asustados y me decían mira fíjate que un carro con estas características sospechosas nos comenzó a seguir desde que salimos de la casa cruzamos por este lado nos seguía cruzamos por el otro lado nos seguía volvimos y dimos la vuelta y nos salía de frente y todo el mundo se puso muy nervioso cuando llegaron a la casa dicen haber estado muy nerviosos entonces comencé a preguntarme yo como puedo solventar este problema ¿cuántos hombres hay aquí? ¿qué haría usted? ay pastor yo corro ¿qué haría usted si es el hombre de la casa? ok comienza a pensar en planes y dice ajá desde aquí le voy a tirar un cañonazo voy a andar una granada en la bolsa a partir de hoy voy a andar una escuadra abajo del carro y una en media de la biblia amén porque es de Dios hay que protegerse hermanos y yo comencé a decir ¿qué puedo hacer? y como tengo una vista bien linda panorámica de la cuadra entera donde yo vivo desde aquí dos al pecho le caen fácil dije que bruto soy soy como todos los hombres ¿cuántos hombres hay aquí? no, solo tres quedaron ¿cuántos hombres hay aquí? todos somos jugados hermanos el hombre yo voy a mira el pasmado ese que dice que es inteligente que se roba un teléfono y se toma fotos del pasmado y sale bien trabado me lo tienen ahorita por inteligente porque el que ríe de último no, es que no entendió el chiste ¿a qué quiero llegar? al rato dije que pasmado soy ¿qué es lo que quiere Satanás? que haga exactamente lo que estoy pensando que saque la garra de hombre que diga quien se mete con mi familia se mete conmigo y con el viejo lín el chino tres colas y todos mis amigos del penal y ya van a ver hijos de... no no me fui a mi cuarto y dije señor la mejor protección que puede haber sobre tu familia sobre la mía es el Espíritu Santo de Dios ¿qué tienes que hacer? orar orar amén si es para Dios se lo damos de corazón pero tú crees que le vas a ganar al diablo con armas con influencias con llamadas no hombre querido si el diablo fue derrotado en la cruz del calvario a él se le gana invocando al nombre que es sobre todo nombre tú lo conoces a él sea toda la honra y toda la gloria entonces el que anda queriendo devorar terminará devorado ¿por qué? porque fíjate que la cultura de los leones y lo puedo llamar de esa forma tiene cualidades bien específicas cuando el león ya no puede cazar su mismo pueblo lo desecha cuando los dientes se le caen su mismo pueblo ya no lo alimenta cuando la melena le crece y es un estorbo para ellos mismos su misma gente lo va apartando ¿bien dice el adagio? que mal paga satanás a quien bien le sirve ¿qué hago pastor? me está ganando la batalla ¿quién dijo miedo? ¿qué hago pastor? mire él se fue de la casa hermano el que se fue sin que lo echen vuelve sin que lo llamen déjelo es que pastor la niña dice no primero ya no es niña pero bueno la señorita ella dice déjela ya va a venir por supuesto que va a tener un montón de críos mire que el muchacho dice que él es un hermanito lindos ustedes saben que la biblia no se equivoca y Dios no se equivoca mi motivación esta mañana es decirte que si Dios es con nosotros quien contra nosotros el que tienes para ir que oiga vamos a orar gloria al señor padre en la calle hay muchos leones que nos quieren devorar esos leones representan señor lo que primera de pedro capítulo 5 versículo 8 hablaba y nos recomendaba diciendo sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar pero también nos recomiendo dice al cual debemos de resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo mi amigo usted que está acá sin Cristo déjeme recordarle que usted necesita de la ayuda de Dios usted y yo no podemos seguir jugando con fuego sin quemarnos los problemas que tienes en casa de velar por tu familia de velar por tu grey de velar por tu vida se resuelven con Cristo quien es nuestro salvador y nuestro pronto auxilio si nunca le ha reconocido como señor y salvador personal póngase de pie si está acá en el templo queremos orar con usted y por usted y si está en casa porque no nos acompaña hoy a tomar una buena decisión a declarar a Dios el protector de su vida no tome la justicia en sus manos permita que la justicia de Dios haga la labor en su caso en su familia y en su corazón cuide sus heridas fortalezcas en la fe está afligido cante alabanzas pero el primer paso es reconocer a Jesús como señor y salvador personal no nos cambie hay mucho más de Dios para usted en la iglesia canta si acaso se me olvida si acaso se me escapa si acaso se me olvida si acaso se me escapa si acaso se me nula la pasión en mi mirada llévame al madero al rincón de nuestro encuentro llévame al lugar donde empezó nuestra amistad llévame a la cruz llévame a la cruz Padre te damos gracias por nuestros nuevos hermanos en la fe a quienes damos la bienvenida con un fortísimo aplauso de agradecimiento a quien busca al enemigo al cansado al herido al resentido a ellos busca te identifica y cuando lo hace comienza a actuar sobre tu vida y no lo hace solo parece que te está lloviendo sobre mojado pero la Biblia te está diciendo esta mañana resiste al diablo y huirá de vosotros queridos hermanos no es fácil hombre pero tampoco es imposible quiero que conozcas y tengas fe no en mis palabras sino en el unigénito hijo de Dios quiero que esta mañana por nombre menciones el problema que tienes y le dejes ir a ese problema todo el poder del Espíritu Santo de Dios te voy a garantizar algo el cazador terminará cazado aquel que te quiso dañar terminará agradecido contigo porque nadie resiste al poder de Dios si recibes estas palabras levanta tu mano yo quiero orar por tu vida Padre somos tus ovejas somos tu rebaño estamos en tu redil y estamos expuestos a corrientes a críticas a cansancio a depresión a heridas a golpes a quebraduras y eso ha cansado nuestra vida espiritual queremos en tu nombre reprender todo aquello Señor que nos roba la paz que nos roba la comunión que nos permite ver tu gloria queremos pedir que en tu nombre nuestras vidas sean protegidas Señor queremos pararnos en fe y declarar que mayor es aquel que esté en nosotros que el que esté en el mundo llena de ánimo de vigor de fortaleza a cada uno de mis hermanos porque seremos la luz del mundo y la sal de la tierra por ello te decimos que no te dejaremos hasta que nos bendigas en Cristo Jesús amén y amén Dios nos bendiga salud de nuestro hermano Carlos Peraza apóyelo con su música once de la mañana le esperamos en el Taber Central el predicador ha terminado su mensaje quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo invóquele de esta manera Señor Jesús te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día me arrepiento soy pecador perdóname Señor gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús mi salvador amén ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios le invitamos a que se congregue con nosotros estamos ubicados en Villa Bautista final 73 Avenida Sur número 401 Colonia Escalón para consejería marca 2501 1777 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel 16 Paz el 1 1 en